...avanzar no solamente al colombiano y al ecuatoriano de acuerdo al registro, sino podría meterse uno más. Si en esas series que ya parten en este momento, Carlos, la tercera serie. Perfecto, perfecto, ha partido la tercera serie. Nos vamos, en cumplimiento de 500 metros más distancia la tercera serie. A ver, coloca al frente, se coloca al frente. Este es Verdugo de Chile, Christopher Verdugo de Chile, que se coloca al frente. El chileno, el chileno, viene dejando aquí el penalti del costado sur. Ahí viene el chileno, aquí no va a meter en la última vuelta, última vuelta. Ahí viene el chileno, Christopher Verdugo Campos, el chileno. Toma una pequeña diferencia el chileno en la primera posición. Aquí va a ganar Christopher Verdugo Campos, el chileno, para hacer un buen registro y cruza en la primera posición.